Si nosotros éramos pensando Hace tiempo, como yo te lo compone Me estaría con el sujeto y llorando Por mi vida, 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 mi vida Si nosotros éramos pensando Hace tiempo, como yo te lo compone Me estaría con su vientego y llorando Por mi vida, 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 mi vida ¡Gracias! 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 Y yo puseppeña 1080 un día Dino pasarte como eso Hoy faces mi la vida Tira nuo' prensa Y yo voy tarde Daragos corredido Daragos corredido ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!